La Playstation 4 ha cumplido ya 8 años desde la fecha de su lanzamiento, y no es un misterio que la consola de Sony se acerca al final de su ciclo de vida en el que nos ha entregado grandes juegos y logró superar un lento inicio para posicionarse como la mejor y más exitosa plataforma de la anterior generación. Aunque aún no se esperan grandes juegos por ver en los próximos años, es momento de recordarles cuáles son los 30 mejores juegos de Playstation 4 que deberías jugar ahora mismo. Cabe señalar que los juegos en esta recopilación se encuentran en orden aleatorio, y si no encuentras el juego de tu preferencia en este listado, hágamelo saber en el buzón de comentarios para así poder agregarle en la siguiente parte de esta nueva serie. Y sin más que decir, iniciemos con el video. Pero antes de continuar, este video llega gracias a los amigos de Eneba.com, donde puedes comprar juegos digitales y tarjetas prepago más baratos, y con total seguridad. Disponible para toda Latinoamérica y España. Más información en el link de la descripción. 30. Metro Exodus Desarrollado por 4Games, Metro Exodus embarca a los jugadores en una aventura por las tierras salvajes de la Rusia post-apocalíptica. En esta nueva entrega, los niveles son enormes y no lineales. Esto convierte al título en la mayor aventura dentro de la saga de Metro lanzado hasta la fecha. A mi criterio, es el mejor de todos los metros. Es una maravilla con dos finales posibles. El mejor final, que es increíble y te dejará satisfecho por lo que pagaste, depende de tu conducta y tu disposición para ayudar a otros en el desarrollo del mismo. Cuenta con unos gráficos increíbles, interacción muy buena, combates realistas y una asombrosa historia. Sin duda alguna, uno de los juegos que no debe faltar en tu estantería de PlayStation 4. Número 29. Death Stranding Está claro que la ruptura entre Hideo Kojima y Konami ha sido dura, especialmente para los fans de la saga Metal Gear. Sin embargo, el genio Kojima se marchó para ser libre, para volar sin ataduras y hacer lo que se le ven en gana. Y vaya que sí lo ha hecho. Death Stranding es una aventura de mundo abierto en la que debes repartir paquetes a distintos refugios en una versión apocalíptica y completamente desoladora de Estados Unidos. Repartir paquetes es a simple vista la antitesis de la diversión. Siempre se ha criticado las misiones de recadero que nos hace ir de un lado para otro en los juegos de mundo abierto. Para muchos son aburridas, repetitivas y no aportan nada. De eso mismo va Death Stranding, salvo que aquí la ruta, cómo llegar a nuestro destino y los surrealismos que encontramos por el camino valen su peso en oro. La idea de compartir las construcciones que vamos edificando en el juego con otros jugadores y disfrutar de las suyas es una forma de multijugador asimétrico que sencillamente se ve genial. Número 28. Far Cry 5 Es un videojuego de supervivencia con elementos de acción y aventura de mundo abierto, desarrollado y distribuido por Ubisoft. Es la décima segunda entrega de la serie y la quinta de la saga principal. En este caso la historia se desarrolla en el condado Hope de Montana y el jugador toma el papel de un alguacil, el cual tiene el objetivo de detener al predicador Joseph, que ha hecho prominencia en la región convirtiéndose en un mafioso al que todos le tienen miedo y respeto. La jugabilidad es similar a la anterior entrega. El jugador debe controlar al personaje en una perspectiva de primera persona teniendo la libertad de explorar todo el mapa del juego. Ya sea siendo las misiones de la historia o misiones secundarias. De igual forma también cuenta con un sistema de recolección de recursos, experiencia y desbloqueo de armas de juego y armas blancas. Sin duda alguna, un juego más recomendable para agregar a tu colección de juegos de PlayStation 4. Número 27. Dark Souls 3 Es un RPG de acción y fantasía, desarrollado por Front Software y distribuido por Bandai Namco. Es la tercera entrega de la serie Dark Souls y presenta el final de la saga. Esta vez, veremos el reino de Lothric en pleno apocalipsis, donde los muertos vivientes están gobernando el mundo. Para poder sobrevivir y recuperar la paz en el reino, tendremos que controlar a un latente, un humano que tiene obligaciones referentes a la primera llama. Y justo de eso es lo que relatará la historia del título. Dark Souls 3 tiene algunas mejoras en la jugabilidad en comparación de la segunda entrega, sobre todo en los movimientos que realiza el personaje. Lo gráficos y la mecánica de juego han sido mejorados considerablemente. Sin duda alguna, uno de los juegos imprescindibles en tu estantería de PlayStation 4. Número 26. Final Fantasy VII Remake Square Enix tenía una gran tarea en sus manos cuando se propuso rehacer uno de los JRPG más queridos de la historia. Final Fantasy VII Remake podría haber sido fácilmente un desastre, pero menos mal que no lo fue. La historia se ha desarrollado por completo, añadiendo mucho sabor a lo que era esencialmente un tutorial del juego original. Pero lo más importante es que Final Fantasy VII Remake no es solo una recreación respetuosa de uno de nuestros juegos favoritos. Puede que sea el mejor juego de Final Fantasy que hayamos visto desde que Final Fantasy X llegó a las tiendas en 2001. Este juego es tan bueno que debería considerarse el estándar por el que se miden los juegos modernos de Final Fantasy, y es por eso que es uno de los mejores juegos de PlayStation 4 del mercado hasta el momento. Número 25. Mortal Kombat 11 Esta entrega no es solo una secuela para los fanáticos de la serie. Es una puerta de entrada al reino de los juegos de lucha para cualquiera que tenga un interés pasajero en ver cómo guerreros despiadados se golpean entre sí. La mecánica optimizada hace que el acto de luchar sea tremendamente emocionante, sin importar tu nivel de habilidad. Y los tutoriales completos te animan a profundizar en los detalles. Hay una lista diversa de personajes y estilos de juego interesantes, y el modo de historia es un juego entretenido. Hace tiempo Mortal Kombat era un competidor ultraviolento y efectista del sublime Street Fighter II. Ahora es un juego de lucha espectacular por derecho propio, con sus propios puntos fuertes. Cabe señalar que este es el mejor juego de Mortal Kombat hasta la fecha, y un título indispensable en tu PlayStation 4. Número 24. Detroit Become Human La última aventura de Quanting Dream es un juego de historia fascinante que se centra en Detroit en el año 2038. La sociedad ha creado androides para que realicen todas sus tareas domésticas y trabajos mal pagados. Pero Detroit Become Human explora lo que ocurre cuando los androides adquieren sensibilidad y empiezan a romper su programación. Detroit, uno de los juegos más bonitos de PlayStation 4, se centra en el progreso de la historia más que en el control total de la acción. Así que tienes que estar preparado para involucrarte en una historia adecuada y atractiva antes de iniciar el juego. Si aceptas la narrativa de Detroit y disfrutas de las decisiones que te obliga a tomar, esto podría ser uno de los juegos más singulares e interesantes que hayas jugado en PlayStation 4. Número 23. Doom Eternal Adrenalina pura es lo que podemos encontrar en Doom Eternal, uno de los juegos de disparos en primera persona con mayor calidad de todos los tiempos. Con todo lo aprendido del videojuego anterior han sabido evolucionar y llevar este shooter para volver a sorprender a los jugadores con una acción frenética, armas nuevas y toda clase de demonios distintos y luchas realmente complejas. Al menos en cada nivel tienes un poder de vida adicional que te ayudará a completar este desafío. Doom Eternal tiene en esta ocasión una historia trabajada como nunca antes se había visto, con multitud de detalles que hacen que el mito de Doom Slayer se vuelva muy atractivo al conocer fragmentos del pasado. Y sin duda alguna, se coloca como otro de los mejores juegos de PlayStation 4. Número 22. Resident Evil 7 El survival horror original vuelve a reclamar su trono como uno de los mejores juegos de terror de PlayStation 4 con este reinicio en primera persona. Resident Evil 7 es una reinvención completa de la serie que se acerca al terror con una nueva cámara y una paleta de colores de miedo muy acorde con las películas de terror modernas. El juego sigue a Ethan en la búsqueda de su esposa desaparecida en un pantano de Luisiana. Un viaje que pronto se pone muy escalofriante cuando aparece la familia Baker. Se trata de un tipo de miedo mucho más discreto y lento que los últimos juegos de acción, que se centra en una persecución al estilo de una película más slasher a través de una gran casa en ruinas. Este es un gran juego de Resident Evil, pero sobre todo un gran juego de terror por derecho propio. Ya salió la secuela. Número 21. Nioh. Hay pocos juegos que hayan conseguido copiar la fórmula de Dark Souls, con la maestría que lo ha hecho Nioh, no solo limitándose a calcar punto por punto la grandeza de la saga de Front Software, también sabiendo introducir nuevas mecánicas e ideas que consigan hacer de él un juego con identidad propia. Y a mi parecer un juego más que debería recomendarles para la colección en su estantería de PlayStation 4. Número 20. Call of Duty Modern Warfare. Modern Warfare recibió un reinicio que resultó ser un éxito de inmediato. La subserie de la franquicia de Call of Duty está más vivo que nunca, sobre todo tras salir Warsong, un juego gratuito y multijugador centrado en la modalidad Battle Royale. Con ambos títulos, no solo tiene su modo campaña divertido, sino uno de los componentes online más completos en el género shooter. Así que, si eres alguien a quien le gustaba Modern Warfare 1 o 2, y no has estado en muchas de las entregas más recientes de la serie, pero has estado esperando volver a ella, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Con este shooter en primera persona que regresó con todos los fundamentos adorables y refinados para que las experiencias de un solo jugador y del multijugador produzcan interminables horas de diversión. Número 19. Battlefield 1. Si no eres fanático de Call of Duty, entonces Battlefield 1 podría ser una buena alternativa. Este juego de disparos en primera persona traslada a los jugadores a la Primera Guerra Mundial, y al hacerlo, rejuvenece por completo la franquicia que alguna vez estuvo estancada. La ambientación histórica de Battlefield 1 le ayuda a diferenciarse del resto de los shooters militares modernos del mercado, con todas las armas, vehículos y diseños de niveles nuevos que se sienten frescos, y capturan el caos y la brutalidad de la guerra. El juego ofrece una conmovedora y entretenida campaña para un solo jugador que establece un nuevo estándar para los shooters en primera persona. Gráficamente es impresionante, entretenido y a veces conmovedor. Battlefield 1 es un título que no debería faltar en tu colección de mejores juegos de PlayStation 4. Número 18. Devil May Cry 5. Devil May Cry 5 para PlayStation 4 es un regreso por todo lo alto de esta querida saga de acción gótica, en la que tenemos que acuchillar demonios a base de combos imposibles. Si Bayonetta ha sido la reina de los Huggieslash de los últimos tiempos, Dante ha vuelto para presentar batalla a más de 10 años después de su última entrega. Capcom decide continuar la línea principal de la saga y dejar de lado el crítico reinicio Devil May Cry, y acierta de lleno con uno de los juegos más increíbles del 2019. Número 17. Horizon Zero Dawn. Guerrilla Games, autores de la saga Killzone, cambiaron el shooter por las aventuras de mundo abierto con este exitoso título de PlayStation 4 que se ha convertido por méritos propios en uno de los mejores juegos de la consola de Sony. Horizon nos trasladas al siglo 31, donde una especie de apocalipsis ha abarrido la tecnología de la sociedad humana, que ahora vive en tribus al estilo prehistórico. Sin embargo, el mundo está repleto de enormes robots que nos recuerdan a distintos animales, especialmente dinosaurios y que cada vez son más agresivos. Nosotros nos ponemos en la piel de Aloy, una joven que ha sido repudiada por su tribu desde su nacimiento. Y que explorando unas ruinas ancestrales descubre un antiguo artefacto que le otorga habilidades impresionantes, especialmente útiles para descubrir los puntos débiles de los dichosos robots. El resultado de este título fue tan bueno que su secuela es sin duda uno de los juegos más esperados de este 2021. Y sin duda un videojuego más para agregar a nuestra lista de favoritos. Número 16. Marvel Spider-Man. Finalmente tenemos el mejor juego de licencia de este superhéroe. Uno que le haga justicia a su enorme popularidad. El estudio de Insomnia Games tuvo la responsabilidad de crear una historia completamente nueva, pero respetando la identidad y grandeza del hombre araña. El resultado fue uno de los mejores juegos de Spider y de todo el PlayStation 4 como exclusiva. El sistema de combate, historia y enemigos hacen uno de los mejores fanservice que puede tener de Marvel en los videojuegos. Simplemente un videojuego imperdible si eres fan del arácnido y si cuentas con una consola de PlayStation 4. Número 15. Monster Hunter World. Monster Hunter ha sido una excelente serie durante más de 15 años, pero siempre ha tenido dificultades para encontrar un público adecuado en Occidente debido a su naturaleza predominante portátil. Sin embargo, Monster Hunter World trajo la experiencia a PlayStation 4 y no solo se ve mejor que nunca, sino que es más fácil de acceder. En la cual formarás parte de un gremio de cazadores que han viajado a una nueva tierra. Por desgracia hay un montón de bestias rondando por la isla que quieren comerte y tu trabajo es estudiarlas e intentar que no causen demasiados estragos. La variedad de armas y las constantes actualizaciones hacen que probablemente puedas jugar este título hasta el final de los tiempos. Número 14. The Outer Worlds. Tras el fracaso estrepitoso de Fallout 76, muchos fanáticos se quedaron con las ganas de un buen RPG de acción con todos los componentes que han hecho famosa la franquicia de Bethesda. Afortunadamente, Obsidian Entertainment salió al rescate con The Outer Worlds. Un juego que a primera vista se siente como Fallout en el espacio, pero que a la larga demuestra por qué el estudio es uno de los mejores en los juegos de rol. En términos generales, es un título que gustará a aquellos que disfrutan viendo el peso de las decisiones que toman y las consecuencias de sus acciones, modificando el mundo de muchas maneras diferentes, para aportarle más horas de juego y rejugabilidad. Número 13. The Witcher 3. The Witcher le ha dado muchos éxitos a CD Projekt Red. El estudio polaco dio vida al brujo de una forma excepcional y consiguió en la tercera entrega su trabajo más maduro. El juego sigue las aventuras de Geralt de Rivia en un mundo abierto muy grande y una historia no lineal llena de misiones que merecen la pena. Con The Witcher 3 Wild Hunt tendrás muchas horas de juego, y es perfecto para perderse en paisajes muy bellos y dinámicos. Es una experiencia muy completa que está en nuestra lista de mejores juegos de PlayStation 4, sin duda alguna una entrega que no debería faltar en tu estantería. Número 12. Uncharted 4. Es un videojuego de aventura y acción desarrollado por Naughty Dog y distribuido por Sony. Esta cuarta entrega de la serie de Uncharted ha sido creada exclusivamente para PlayStation 4. El juego sigue la historia de Uncharted 3, la traición de Drey, cuatro años después de los acontecimientos. Es aquí cuando empieza la nueva aventura del cazarrecompensas. Este título cuenta con una jugabilidad parecida a la de sus antecesores. Controlaremos a Nathan en vista de tercera persona, utilizando distintas habilidades de acción. En toda la trayectoria del juego tendremos que ir superando puzles, y eliminando enemigos en el sistema de enfrentamiento avanzado que nos ofrece Uncharted 4. Si Uncharted es una de las sagas más populares de los videojuegos, la cuarta entrega es un indispensable en tu estantería de PlayStation 4. Número 11. Grand Theft Auto V. Este es uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos. GTA V nunca se detiene. Tanto su historia como su modalidad online son adictivos a más no poder. Con contenido suficiente para que le dediques horas y horas por varios meses. Dentro de los juegos de mundo abierto, GTA V es definitivamente uno de los mejores. En lo cual interpretaremos a tres personajes que necesitan colaborar entre ellos para hacer frente a su pasado y a las dificultades del presente. Esto implica jugarse la vida entre disparos, robos, asaltos y persecuciones. Lo que combina un cóctel de acción bien divertido. Si buscas un juego con buena narrativa y una jugabilidad increíble, GTA V es sin duda un indispensable para tu colección de videojuegos en PlayStation 4. Número 10. Red Dead Redemption 2. Esta precuela nos pone en la piel de Arthur Morgan, uno de los miembros de la banda de Vanderlink, a la que también pertenecía el mítico John Marston de Red Dead Redemption del 2010. La estructura del juego gira en torno al campamento e itinerante de nuestra banda, en donde charlamos con nuestros colegas, participamos en minijuegos y vamos obteniendo la gran mayoría de misiones principales. Por supuesto, también podemos explorar su gigantesco mundo abierto compuesto por cinco estados, en busca de secretos, tareas secundarias y desafíos de todo tipo. El nivel de detalle de Red Dead 2 va mucho más allá del meme de los testículos de los caballos. Los escenarios están recreados con una obsesión enfermiza por el realismo que nos recuerda al mítico Shenmue. La trama es tan buena que lo ponemos a la altura de las grandes películas del género, con unos personajes que pese a ser malvados, criminales se convierten en parte de nuestra familia. Sin duda alguna, otro videojuego indispensable en tu estantería de PlayStation 4. Número 9. Sekiro Shadows Die Twice. Es una de las grandes obras maestras del catálogo de PlayStation 4. Un paso más allá de From Software, tras todo lo aprendido con Bloodborne y la saga Souls. Este juego de Shinobis toma como pilares la acción y el sigilo, ambientándose en la versión más oscura que puedes imaginar del Japón feudal, y poniéndonos en los zapatos de un guerrero caído, que busca redimirse encontrando a su maestro. Para ello, tendremos que enfrentarnos a un reto mayúsculo, con ayuda de nuestro gancho y nuestra katana, superando obstáculos gigantescos y jefes de pesadilla. A mi parecer, es un juego magnífico, pero su dificultad no es para todo tipo de jugadores, ya que puede convertirse en un muro infranqueable para los jugadores menos experimentados. Si no es tu caso y eres de los que disfrutan superando retos inalcanzables, este es uno de los indispensables en tu estantería. Número 8. Shadow of the Colossus. Es un videojuego de acción y aventura, desarrollado y distribuido por Sony. La historia de este título se centra en un chico conocido como Wonder, el cual intenta recuperar la vida de una chica llamada Mono. Para poder lograr su objetivo, tendrá que luchar contra 16 impresionantes gigantes durante toda la trayectoria del juego. Shadow of the Colossus cuenta con una mecánica de juego muy inusual. Simplemente tendremos que viajar con nuestra yegua y encontrar a los Colossus con una espada especial que tiene Wonder. A partir de aquí, solo hay que hallar el punto débil del oponente para poder vencerlo. Y sin duda alguna, otro juego recomendable para tu PlayStation 4. Número 7. Assassin's Creed Valhalla. Es la entrega más reciente de la saga, y una de las que tiene, en mi opinión, una de sus ambientaciones históricas más fascinantes y llamativas, proponiéndonos viajar a la Inglaterra del siglo IX, después de Cristo, para ponernos en la piel de un vikingo que acaba de llegar a estas tierras buscando asentarse en ellas, junto a su clan. No será el mejor Assassin's Creed, ni el juego de mundo abierto más original, pero sí que es un título de aventura que sabe cómo atraparte en su historia, y que de a poco logrará seducirte para su propuesta. Recomendado. Número 6. The Last of Us Parte 2. La segunda parte de The Last of Us no está extensa de polémica, pero es innegable que es un título notable en varios aspectos. La calidad gráfica es una de las mejores que hemos presenciado en esta generación, con cinemáticas que parecen sacadas de una película, la jugabilidad de un paso más allá respecto a la primera parte, aunque es cierto que no innova mucho. Esta secuela nos sumerge en un relato de venganza, perdón y aceptación. Es un juego crudo y salvaje, con una violencia un tanto incómoda. Aquí encontrarás peligro, no solo en los infectados, sino en las consecuencias de los actos de cada personaje, los cuales terminan en un torbellino que arrasa todo a su paso. Puede que no guste a todo el mundo, pero perece la pena probarlo. Número 5. Killzone. Shadow Fall. Killzone siempre ha sido una saga que demuestra el potencial de las consolas de Sony. No solo eso, sino que son shooters potentes, repletos de acción. Shadow Fall optó por cambiar un poco las reglas de juego, presentando escenarios más abiertos y dando la posibilidad al jugador de optar por el sigilo. Quitando eso, la espectacularidad gráfica no mengue en ningún momento, siendo Killzone Shadow Fall uno de los títulos más vendidos del catálogo de la PlayStation 4. Número 4. Resident Evil Village. Esta entrega es la continuación directa de Resident Evil 7, que continúa con la historia de Ethan Winters, quien luego de haber escapado de la pesadilla de la casa de los Bakers con su esposa Mia, gracias a la ayuda de Chris trabajando para Umbrella, vuelve a sumergirse en una nueva pesadilla. Village parece una mezcla de Resident Evil 4 con una jugabilidad más cercana a Resident Evil 2, con el punto de vista en primera persona de Resident Evil 7. Capcom ha creado un juego que mira al futuro, pero que honra al pasado de la franquicia. Aquí enfrentarás a los señores del pueblo, los cuatro líderes de esta extraña secta oculta en un pequeño pueblo de Europa del Este sin nombre. Lucharás contra licántropos, espeluznantes muñecos y siniestros vampiros durante tu búsqueda para recuperar a la hija de Ethan. Si consigues sobrevivir a la experiencia, te encontrarás con un juego que mejore en creces a su predecesor. Recomendado. Número 3. Ghost of Tsushima. El equipo desarrollador Sucker Punch estaba decidido a crear un mundo asombroso por los jugadores de Ghost of Tsushima. Un lugar en el que no solo permite maravillarnos con su acción, sino también con sus increíbles entornos. Y para ello, pese a todas las ideas que barajaron y llegaron a estar sobre la mesa, finalmente apostaron por un título que nos llevase al Japón feudal. Honor y sangre son dos de las propuestas que encontraremos los jugadores, y es capaz de mostrarnos el lado más mágico y espiritual del Japón. Eso sí, prepárate para una gran batalla, puesto que los enemigos no están dispuestos a dejarte con vida. Si no, que quieren ser ese gran reto que debes superar ya sea de forma directa o usando el sigilo. A mi parecer otro más de los juegos imprescindibles que no debería faltar en tu estantería de PlayStation 4. Número 2. God of War. Era una tarea difícil y casi imposible la que tenía el estudio Santa Mónica con el nuevo God of War. ¿Cómo superar la épica tercera entrega? Increíblemente lo lograron. Gracias a los atrevidos y necesarios cambios en el sistema de juego y mecánicas, dieron como resultado un juego brutal, espectacularmente visual y una narrativa única que cautivó a millones de jugadores en todo el mundo. Su único punto débil es esa sensación de que lo mejor está por llegar en las próximas entregas. Pero no cabe duda de que God of War es uno de los juegos imprescindibles de una PlayStation 4. Número 1. Bloodborne. Oscuro, desafiante, difícil y adictivo. Así podemos describir a uno de los mejores juegos de toda la historia de Front Software y Miyazaki con Bloodborne. Es uno de esos títulos que te obligan a ser mejor jugador, a entender las mecánicas de juego y combate, a exigir lo mejor de uno y pocos títulos pueden jactarse de lograrlo. El diseño de niveles es sublime, así como de personajes, y cuenta con una atmósfera única que hicieron de Bloodborne el mejor juego del 2015 y un indispensable en tu estantería de PlayStation 4. Soy Gary de GeneGames, estaré sacando una segunda parte de esta recopilación y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.